Música 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 ¿Sabes lo que pasa? Que siempre me interrumpis Que me interrumpis todo el tiempo, me interrumpis mi pensamiento No me interesa hablar ¿Qué pasa? ¿Sabes que? Llévate a tu madre, de paso Llévate a toda tu familia, van todos y se paran allá Abajo de las uñas y se hagan una buena armonía ¿Y que voy a hacer yo? Me voy a quedar acá Atrás del vídeo como haces vos cuando yo llego Y siquiera me tocas, eso voy a hacer No es una competencia No es una competencia Es un juego con igualdad de condiciones ¿Está bien? ¿Y cuáles son las condiciones? La libertad Andate a la mierda ¡Está lloviendo! Si está lloviendo, no va a parar El primer tiro en la cabeza El primer martillazo en la cabeza Vamos, a ver, ¿cuánto vale la cabeza Almir Autini? ¿Cuánto vale la cabeza? ¿Quién da más? Un asesino siempre vuelve Pero no tengo miedo ¿Vos tenés miedo? Miedo Abre las piernas Como las bailarinas de ballet que extienden las puntas a los extremos del mundo Y del lado de enfrente Desde la vereda de enfrente El vecino de enfrente B Y dice Yo muero extrañamente Bien, gestos de de mira Un, dos, tres, va Bien, la madre La madre debe de mira En frente, por favor, se coloca la madre Bien, la madre más robusta Compuesta Corta, gorda La madre debe de mira, es gorda Gestos de la madre Un, dos, tres, va Gestos de padre Uno, dos, tres, va Bien, gestos de reyes Un, dos, tres, va Otro Un, dos, tres, va Familia Familia, por favor Bien Familia Agustín Nosotros somos más tontos Que los perdedores y que los huérfanos No nos conviene a leer, nos distraen Debemos concentrarnos en una imagen concreta De alguna familia concreta Que tiene la esperanza de que algo pase O la ilusión de que algo pasará La mirada distante que dicen que tengo Es concentración Para que la foto no nos congela en la comedia oportunista Debemos adelantarnos a la melancolía celeste Adelantos 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 de qué Adelantos de qué Acá todo el mundo habla de adelantos Es un abuso de lenguaje Adelantos de qué Adelantos Adelantos De felicidad Mira, son adelantos de felicidad Los únicos adelantos que existen Son los versos que están por dentro Acá estoy De aquí 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 De aquí